¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Vos a Uruguay, sos argentino, pero viniste a Uruguay, te enamoraste de Uruguay y te quedaste. Bueno, llegué hace casi 20 años enamorado de una gurisa que conocí en Balizas. Ella me hizo un poco la cabeza de que me quedara por acá en Montevideo, que podía tocar en la calle y con eso, bueno, alquilar algo. Y bueno, fue así, me puse a tocar mis canciones en los ómnibus, alquilé una pensión y bueno, así empezó un poco la historia. La relación esa no duró mucho, pero sí fue como el puntapié de llegada a Uruguay. Y bueno, pasé 13 años cantando en los Bondis y bueno, después tuve la buena fortuna de que se fue generando un público y pude empezar a hacer shows en teatros y bueno, tener una audiencia. ¡Qué divino! Y ahora presentando un disco acústico. Y ahora presentando un nuevo trabajo que es una síntesis de este trabajo como cantautor. La verdad que, bueno, tocar también con Pedrito Alemán y para mí es tocar con mi ídolo. Yo lo conocí. ¡Qué tremendo! Sí, antes de tocar por primera vez juntos yo lo iba a ver, lo estoqueaba, me fijaba dónde tocaba y me acuerdo, Pedrito Alemán y acá con Mandrake, bueno, y lo iba a ver, a Pedrito iba a ver. ¡Claro, claro! Y después, bueno, un día lo agité para tocar hace unos cuatro años la cita rosa y a partir de ahí la verdad que tengo la buena fortuna de poder compartir los shows con él. ¡Qué lindo! Pero volviendo a tu historia de vida, lo lindo es que de repente uno si sube a cantar a los Omnios o en una plaza o donde sea, de repente agarrás temas conocidos para decir, bueno, que se arrime la gente. Pero vos tomaste el desafío de decir, quiero presentar y quiero cantar mis canciones encima del Omnios. Eso tiene un plus también, ¿no? Mira, siempre me sentí más cómodo con mis canciones que con covers, no sé bien por qué, siempre sentí mucho deseo en las letras de comunicar, de compartir como mi filosofía si se quiere y la música como una herramienta, digamos, como que más allá de las canciones está para mí el contenido. Y bueno, encontré en las canciones como un vehículo de expresión y siempre salir a la calle a cantar mi música fue como un desafío hermoso en ese sentido también, como que conectaba con los demás a través de compartir mis propias ideas, si se quiere, en los temas. Así que la verdad que sí. ¿Y qué sucede cuando esas canciones trascienden fronteras y se versionan en varios idiomas? ¿Qué sentís? Bueno, la verdad que sí, es súper emocionante y es lo que hace que valga la pena. Justo ayer me llegó un mensaje una señora en YouTube, comentó un video que decía que estaba con problemas de salud y que la música, hacía dos meses, la acompañaba y había sido su sistema de sanación, entre comillas. Y bueno, esas cosas para mí son lo más valioso en realidad en cuanto a lo que hago y lo que quiero transmitir con la música, digamos. Y si hablamos de las canciones de acústico, ¿qué nos podés contar? Bueno, acústico, como les decía, es una síntesis de este trabajo. Hay canciones que ya habían sido grabadas y son nuevas versiones y algunas que toco hace años pero nunca habían sido grabadas en estudio. Y en esta oportunidad como que me di el gusto de grabar las canciones que yo más quiero, que son 18 temas, de la forma que siempre quise. Medio despojadas, así con la criolla y la voz o el piano y la voz y con toques viscerales como puede ser la eléctrica de Alemani o un violín en otro tema. Como que son bien simples con ciertos colores agregados. Así que bueno, un poco acústico tiene esa impronta. Y sale en dos partes. Sale una parte ahora con 10 temas y otra parte en marzo con los otros 8 temas. Qué bueno. A la hora de componer estas canciones, ¿te viene un poco de tu ciudad natal, te viene un poco de Uruguay? ¿Es una combinación entre las dos cosas? Mirá, creo que mis canciones son más uruguayas en realidad. Toda mi edad adulta la viví acá y el 90% de las canciones que hice las compuse acá. Incluso en algún momento volví a Argentina y componía pensando en Montevideo. Mirá. Como que en mi corazón está más fuerte Uruguay y Montevideo que el lugar donde nací. Capaz que porque mi edad adulta y todas esas travesías se dieron acá, entonces me quedé como con algo muy vivo de este lugar. Y ya te digo, la mayoría de los temas los compuse estando en esa pensión de Cordón o después en Solimar o después vivía en Maldonado o en el barrio Los Judíos. Y todos los temas salieron de esas vivencias acá. Qué bueno, qué bueno. La presentación ahora, entonces, ¿cuándo va a ser? Bueno, empezamos este, vamos a hacer varios shows, pero el primero es este sábado 16 de octubre. Sábado y domingo, también el 17, en la sala va Ferreira. A las 20 horas las entradas están por Ticantel. Después vamos a hacer otra serie de conciertos, pero bueno, lo primero es este sábado, 16, a las 20 horas, entradas por Ticantel. ¿Y quién más te va a acompañar? Vamos a hacer un show mixto, o sea, en parte algunos momentos solo guitarra y voz, solo piano y voz, y después armamos un trío con Pedrito Alemani y con Nacho Mendiberri en violín. Así que vamos a hacer un trío de rock acústico. Qué lindo, qué lindo. No te quiero poner en un aprieto, pero ya pasó un partido y ahora en noviembre se viene otro. ¡Ay, pobre! ¡Ah, le meto, me meto! ¡Acá se lo meto! ¡Mirá que... ¡Claro! ¿Vos querés saber, Pedrito? No le pregunté todavía. ¿Con esto vos podés llenar una sala o que no vaya a... ¡Ay, no! Amar está viviendo en Córdoba ahora. Hace tiempo que está viviendo allá. Hay que ver qué... ¡Ah! ¡Qué pasa ahora! Todavía el dedo en la llaga. ¡Mamá, loco! ¡Me encantó! Mirá, para mí fue un momento muy, muy triste. Estaba muy acongojado con lo que pasó, pero bueno, hay que aguantar. Está perfecto. ¡Bien, eh! ¡Así es! No sabés si por María, que entró tarde. No sabés si estaba que me gustaba. ¡Me encantó! Bueno, ¿y ahora? Muy bien. Bueno, le vamos a dejar una canción que se llama De la Tierra, que es una canción que compuse hace como 10 años, pero bueno, mucha gente se acercó a mi trabajo a través de este tema. Pásate por tres, porque hace un montón de toques que no lo dijimos todos claramente. Bien, en Instagram, Nahual Santico Sarini, o en Facebook también, Nahual Santico Sarini, o YouTube y Spotify también. Allí está toda la info de los shows. Perfecto. Era De la Tierra. Gracias. Las escuchamos. Muchas gracias por haberla. Gracias. Un, dos, tres, cuatro... Voy a salir a la calle para encontrarme con alguien que tenga el valor de curarme. que prenda fuego mi frontera, que luche contra mi marea, que cante, que cante. Voy a salir de este pozo, yo voy a mirarte los ojos, tu calor y la tierra, tu calor y la tierra. Y vos que te reís, que te gusta estar feliz, y esta fuerza que canta, que canta, que canta, pero a veces el miedo me atrapa, ese fuego quema mi mapa, hay extraños mirando, yo tengo que seguir cantando. Y, que no me dá raar, pero a veces el miedo humlang. Uno de mi aquela vida. Que mi nombre lo 가지 si te llega. Que me mata, que no me mata, que te sabe. Que me mata, que mioma, que me mata, no me mata, que me mata, la tulee. Y muchas veces la vida confunde, se para y obliga Hay cosas que nunca se dicen Y por si sigue el enredo, quiero que sepas que te quiero No sea cosa que el tiempo me quite la suerte de verte de nuevo Ya caminé suficiente, ya tuve fiebre a la muerte Ya encontré distancia entre la gente Y comprendí que soy vivo, que tengo fuerza y camino Y que vale la pena jugarse gigante por siempre adelante Y vos que te reís, que te gusta estar feliz Y esta fuerza que canta, que canta, que canta Pero a veces el miedo me atrapa, ese fuego quema mi mapa Hay extraños mirando, yo tengo que seguir cantando ¡Bravo! 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 ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Nahual presenta ¡Gracias! ¡Gracias!